¿Cómo les va? Muchísimas gracias por acompañarme. Ya finalmente llegó el día, tan anunciado, tan esperado, tanta expectativa. Se enfrentan el expresidente y la actual vicepresidenta. Primer debate, algunos dicen que tal vez sea el único, y si es como el último debate presidencial, aquí puede haber muchas chispas. Les recuerdo que como consecuencia del último, una de esas chispas quemó definitivamente la campaña del presidente Joe Biden. Veremos qué ocurre más adelante, lo analizamos en detalle. Y también Jorge Ramos, un hombre que durante cuatro décadas ha sido claramente uno de los periodistas más destacados del mundo en términos del habla hispana y sin duda compitiendo con otros de otros idiomas. Se retira de Univisión, no llegaron a un acuerdo. Tendremos la oportunidad de compartir cosas que conversó conmigo previamente a lo largo de este programa. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? ¡Vamos con todo! En un instante les presento a nuestros invitados, pero comenzamos con algunos detalles del inminente debate. Trump y Harris, dos estrategias y un objetivo. Con un ojo puesto en el debate y otro en la Casa Blanca. Veremos qué ocurre el martes por la noche. ¿Habrá alguien atento? Salí de la preparación del debate para buscar estas especias. Esta es la mejor parte de la preparación del debate. Harris acumula años de experiencia en debates televisados desde que fue elegida fiscal del Distrito de San Francisco en 2002, en uno de ellos contra el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence. Y Trump ha ejercido de oponente formidable en varios debates. Harris tiene como asesor a Philip Raines para preparar los simulacros, un hombre que ha trabajado para Hillary Clinton anteriormente, quien justamente perdió las elecciones contra el hombre que hoy volverá a subirse al estrado, mientras Trump confía en Tulsi Gabbard, quien fue rival de Harris en unas primarias demócratas. El duelo genera muchas expectativas. Estoy indecisa, pero lo que mejor se ajusta a mi voto son los republicanos. Pittsburgh es un pueblo demócrata y espero que todo el mundo aquí vote. Yo lo haré por Kamala Harris. Un debate entre una vicepresidenta y exfiscal general conocida por su asertividad y un hombre de negocios conocido por su estilo sarcástico y a veces ofensivo. Los expertos aconsejan a Trump que controle su temperamento en el debate y a Harris que se muestre tranquilizadora y presidencial. Algo interesante en ese reportaje. Una dama afroamericana votando republicana, un señor blanco anglosajón votando demócrata. Tal vez un símbolo de cómo tantas cosas están cambiando en este ambiente. Le digo bienvenido a mis invitados. Un gusto contar con analistas de ambos lados del espectro político, del lado demócrata, la abogada Isadora Velázquez. Es un placer. Un gusto estar con ustedes esta noche. Por cierto, tienen una resistencia extraordinaria porque los han estado torturando a lo largo de la jornada en Mega TV. Le digo bienvenido al analista republicano Esteban Hernández. Es un placer, señor. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto. ¿Qué debe hacer Kamala Harris para enfrentar a esa locomotora de los debates que es el señor Trump? Al mismo tiempo sabemos que la estrategia que ha estado planificando es buscar una manera de sacar esa locomotora a Trump que puede ser un tiro al aire. Y tiene que mantener esa estrategia pero al mismo tiempo contestar las preguntas. Mostrar, como bien mencionaba en la introducción, esa Kamala presidencial que tiene un plan claro para el país que puede distinguirse de lo que está ocurriendo en estos momentos y al mismo tiempo explicar cómo el continuar con la trayectoria de Biden, como muestran sus pólizas online, es la manera correcta. Tiene que ser concisa en sus respuestas pero al mismo tiempo contestar y reclamar al otro si acaso no se contesta una pregunta o se dice algo que no es correcto, algo que no se ha hecho anteriormente y que es esencial para que el debate tenga éxito. ¿Qué debe hacer el señor Trump para no caer en el error de enceguecerse y decir un disparate? Él tiene que enfocarse justamente en las principales fallas que tiene la vicepresidente actual Kamala Harris entre ellos y yo creo que ese tiene que ser el tema central, el tema de la frontera. Recordemos que esa fue la misión que le dio Joe Biden a la señora Kamala Harris para que se encargara justamente de eso y hemos visto cómo el tema migratorio no solamente hoy por hoy es el tema más importante para los votantes sino además el desastre que hubo justamente bajo la ausencia de Kamala Harris que ni siquiera se dignó a ir a la frontera. Hemos visto cómo están entrando bandas criminales como el Tren de Aragua que se apoderaron hace poco de un vecindario en Colorado. Hemos visto la cantidad enorme de crímenes que han cometido varios migrantes indocumentados. Entonces si él se enfoca en eso yo creo que puede justamente dar en el blanco. ¿Es realista que se enfoque en eso? No, y creo que si se llegase a enfocar en eso sería uno de los temas en los cuales le podría sacar lo que es factual y no. Por ejemplo, el Tren de Aragua y el famoso reportaje hecho en Colorado se han mostrado ciertas discrepancias de cómo el reportaje se llevó a cabo por qué estas personas estaban aquí. Son temas que sí son importantes, la inmigración definitivamente es algo que se tiene que sacar a la luz pero el enfocar en la retórica de que el inmigrante es malo de que no se llevó a cabo correctamente la misión en la frontera en sí lo que hace es abrirle la puerta a que Kamala Harris enfatice por qué no tenemos una reforma bipartidista que se llevó a cabo en cuanto a inmigración y que vuelve a enfatizar cómo es lo que va a hacer cuando sea presidente. Eso es un argumento muy fácil de desmontar porque lo que los demócratas siempre han hecho es condicionar cualquier medida que justamente busca la seguridad fronteriza a cuestiones que no tienen relación alguna. Si Donald Trump justamente se enfoca en eso y más bien culpa a los demócratas de querer prohibir cualquier iniciativa que garantice la seguridad fronteriza porque la atan siempre a cuestiones como mandarle recursos a Ucrania como por ejemplo aprobar recursos para investigaciones que nuevamente nada tiene que ver con la seguridad fronteriza estoy seguro que ahí puede justamente enfocarse porque nuevamente ese es el talón de Aquiles de la señora Kamala Harris y después si vamos a las propuestas económicas que no son nada moderadas creo que también se puede seguir profundizando más en el tema. En un instante hablamos de la parte económica un detalle para que no se me pierdan los televidentes el tren de Aragua no es un ferrocarril mexicano que se ha metido en territorio estadounidense por las dudas porque hay mucha gente que no está al tanto que no es venezolana por ejemplo de que esta es una temible pandilla que se ha transformado en una organización criminal y algunos de sus integrantes sin duda han llegado a Estados Unidos. Les recuerdo no es la primera vez que ocurre algo así la Mara Salvatrucha tristemente célebre en los 80 llegó aquí desde El Salvador por cierto durante la época de Ronald Reagan el país afortunadamente sobrevivió pero obviamente ese es el tema en el momento. Capítulo económico y tengo para los dos lados habla de cierto tipo de control de precios Kamala Harris y suena muy bonito porque voy a gastar menos eso puede ser un desastre y lo ha mostrado la historia porque en la práctica lo que hace es generar mercados paralelos generar inflación etcétera etcétera opinión sobre el tema. Es un tema muy importante el cual obviamente le tienen que preguntar y tiene que ser cautelosa en cómo lo contesta porque si lo hace en términos generales como lo ha hecho anteriormente le da la puerta por ejemplo a personas como Esteban que son muy inteligentes de mencionar cómo no funciona este tipo de propuesta en otros países pero la realidad es que lo que ella está proponiendo el mejor ejemplo es como vemos en nuestra industria medicina como la medicina algo se puede bajar a 15 dólares y lo tienes en 35 y a la diferencia entre la palabra gouging y gaging en el poder controlar un precio que se ha demostrado en tiendas como por ejemplo Kroger cómo sube en su cantidad que va mucho más allá de la inflación y afecta el bolsillo a lo que es simplemente dejar un precio general que obviamente en otros países ya se ha demostrado como Esteban bien sabe y me lo recuerda regularmente que no funciona. En inglés le dicen tariffs entonces mucha gente habla de tarifas no es correcta la traducción al español son aranceles, son impuestos a las importaciones y esa es la propuesta del lado republicano como lo oye el señor Trump quiere frenar con impuestos a la importación lo que dice la pérdida de la industria manufacturera estadounidense problema, también es un generador de inflación porque por supuesto el que importa algo le va a trasladar ese precio al consumidor opinión. Estoy muy de acuerdo contigo Pedro yo acá no voy a defender políticas que a mi juicio no son las correctas y así como el control de precios estoy convencido que no genera lo que tiene que generar el tema de los aranceles tampoco es algo positivo yo más bien estoy en contra de esa propuesta sin embargo también hay que ver lo que fue la administración de Donald Trump en su primer término y además en qué tipo de industria es que justamente está promoviendo este tipo de cuestiones nuevamente no es que estoy de acuerdo pero él no está hablando de poner aranceles en absolutamente todo es justamente la famosa guerra comercial por ejemplo con países que son hostiles hacia Estados Unidos como el tema de China y lo habla mucho por la cuestión de querer promover por así decirlo la industria nacional entonces yo creo que se está basando en eso no estoy de acuerdo con que sea la solución pero mucho más realista y mucho menos negativa que el tema de control de precios Si me permiten hago una pausa bueno si no me lo he permitido Con gusto, con mucho gusto No tenemos decisión Eso es un tema de modales de mi parte pero si tenemos que ir a un pequeño paréntesis y regresamos con algunos aspectos de enorme impacto de la sociedad en la sociedad estadounidense como es el asunto del aborto Aquí con el analista republicano Esteban Hernández la analista demócrata Isadora Velázquez el tema posiciones con respecto al aborto que es importante que quede claro si surge el tema que me imagino así será en el debate de hoy Bueno fíjate en el tema en ese tema en específico Trump es bastante moderado de hecho ha tomado posturas que molestan bastante a este lado incluyéndome yo no considero que Donald Trump sea una persona como tal provida de hecho él ha catalogado como algo terrible las leyes providas de estados como Iowa como Florida sin embargo no llega al extremo de Kamala Harris que bueno cuando le preguntan cuál es el límite ya nunca se atreve a decir cuál es el límite del aborto que ella apoya entonces uno tiene que asumir que hasta los nueve meses que es parte de la normalización que está queriendo hacer el partido demócrata en este tema ¿Qué piensas de eso? porque ese es un punto impresionante y le cuento a nuestros oyentes hay mucha gente en la comunidad hispana que tiene valores conservadores en términos de lo que es la familia en términos del aspecto nacional más del 63% de la gente apoya que exista el derecho al aborto en Estados Unidos es un problema para los republicanos pero es un problema para Kamala Harris también lo que dice Esteban que mucha gente piensa esta mujer está dispuesta a que asesinen una criatura que lleva ocho meses en un vientre y ahí es donde Kamala Harris puede depender de lo que era la postura antes de los Estados Unidos antes de que se eliminara Roe vs Wade porque se ha demostrado que era una postura que a pesar de que la campaña de Trump trató bueno la eliminó lógicamente con la Corte Suprema se ha visto que el público en sí la apoya que el público en sí estaba de acuerdo con lo que era Roe vs Wade y ha sido el talón de Aquiles igual que para Kamala lo es inmigración lo es el aborto para Donald Trump que ha cambiado de opinión como cambia de esposa por ende el ataque va a ser claro en lo que es el aborto y Kamala Harris creo que si mantiene su posición similar a Roe vs Wade va a poder mostrar una posición moderada que es lo que el público ya está acostumbrado etapa final de la conversación peligro mayor para Estados Unidos si Kamala Harris es presidenta mira absolutamente todo yo creo que hay que ver cómo está el mundo en estos momentos y cómo estaba el mundo cuando Donald Trump estaba en la Casa Blanca no había un conflicto en Medio Oriente Rusia no había invadido Ucrania esta invasión a gran escala que también por cierto lo hizo bajo la administración Obama en el caso de Crimea tienes allí una tensión latente en el extremo oriente entre China y Taiwán por supuesto la retirada que pasó en Afganistán todo desastroso que yo sé que me vas a decir que eso fue a lo que Donald Trump inició porque es así pero bueno si yo te doy a ti unos planos para construir un edificio y tú no sigues esos planos si el edificio se cae no es la culpa de justamente quien hizo ese edificio porque la manera en la que lo hizo Joe Biden fue una manera excesivamente desastrosa no es estar en contra de la decisión sino cómo se ejecuta son muy buenos debatiendo sabemos lo que ¿cuál es el peligro más grande si Trump es el próximo presidente? continuar con esta división hemos visto desde el 2016 un país que de momento se volvió racista se volvió con posiciones claras de abandonarla de no permitirla de religión musulmana por ejemplo como turistas simplemente o sea que tenemos una división que con Obama existía se ha empeorado y va a continuar si tenemos nuevamente a un candidato como Trump como presidente único detalle que incorporo y entiendo lo que está diciendo pero yo no creo que se volvió racista el país salieron muchos racistas de abajo de las piedras estaban ya y entonces apareció una oportunidad para extremismo y también desgraciadamente del otro lado dama caballero un placer tenerlos aquí muchas gracias gracias ya los veo esta semana van a terminar agotados porque entonces ahora después hay que analizar el debate vamos a un paréntesis y lo voy a llevar a un territorio de una conversación que tuve previamente con un periodista formidable en este pueblo hay gente que lo quiere hay gente que lo detesta hay gente que no puede ni verlo pero creo que es muy importante escuchar lo que dice alguien que después de casi 40 años se va de las pantallas de Univisión como es Jorge Ramos de regreso que alegría decirle bienvenido aquí en el programa a un caballero que es admirado a lo largo y ancho del mundo ya no solo hispano porque en muchísimas ocasiones ha participado de programas en los medios en inglés y es un abanderado de lo que representa una comunidad que tiene altibajos digamos que tiene algunas áreas en las que se destaca notablemente como en nuestra comunidad hispana y otras en las que se sufre como se sufría décadas atrás por cierto digo décadas atrás y allá fue que conocía nuestro invitado hoy don Jorge Ramos caballero un placer gracias Pedro Jorge somos los más canosos del medio sin la menor duda teníamos canas antes cuando todo el mundo tenía pelo castaño pelo negro y mucho pelo ahora por lo menos tú y yo tenemos pelo con canas bueno te diré una cosa además hemos respetado los deseos de la naturaleza porque tenemos algunos colegas que también son muy canosos pero no estamos al tanto en cámara porque hay productos mágicos tú sabes que siempre lo pensé alguna vez cuando tú y yo empezamos a trabajar tú sabes que me aventaron a hacer el noticiero yo tendría 28 años una cosa así y después de un par de años una ejecutiva cuyo nombre prefiero no mencionar decía no 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 se ve muy niño hay que pintarle canas entonces afortunadamente no me las pinté porque nace mi hija Paola y entonces le cuento a Paola que ahora tiene 37 que que mi primer cana salió por ella y y afortunadamente no lo hicimos y al final de cuentas son cuentos que uno se se hace de que es una cuestión de de no inventarte ¿no? de credibilidad de ser tal y como eres ¿no? claro porque mi respeto para los que toman otra decisión pero mucha gente yo te diría tal vez la mayoría se da cuenta que hay gato encerrado o o tinte a la mano claro de otra forma así que pero tú no has usado tinte para contar diez mil y ahora publicas un libro que se llama Así veo las cosas y en la práctica lo que significa ese libro es un poco asomarse a un calendario que te ha dejado marca por me imagino todos los rincones del alma sí yo creo que seguramente a ti te pasa Pedro y a ti que te ha tocado cubrir tantas tantas cosas y tantos conflictos tantas noticias que que la gente cuando cuando nos ve sencillamente estamos dando las noticias y no nos han contratado ni para llorar ni para reírnos sino sino sencillamente para contar las cosas y en pocas ocasiones debemos hay veces en que es necesario dar nuestra opinión pero pero en realidad llevamos vidas paralelas que nos marcan muchísimo hace poquito por ejemplo recibí una de esas tarjetas de de una aerolínea que decía que llevo más de tres millones de millas voladas solo con esa aerolínea no sé cuántas más con con otras aerolíneas pero en realidad no sé tú pero yo tengo pavor de volar todavía entonces uno 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 vuela con con miedo hay estoy a a solo unos pasos de de donde hago el noticiero una edición y y en dos ocasiones me ha tocado estar aquí Pedro cuando no debería estar aquí está estar a punto de salir a dar el noticiero cuando me llama me llama mi mamá y me cuenta que mi papá murió y entonces en una de esas cosas absurdas y estúpidas y tontas lo primero que le digo a Lina Falcón a quien tú conoces quien era la directora de noticias no 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 yo quiero hacer el noticiero estaba en negación total afortunadamente no me dejó hacerlo y una cosa parecida ocurrió cuando murió mi hermano hace un año y y uno siente como inmigrante que tú eres inmigrante también que estás en el lugar equivocado que efectivamente este país nos ha dado grandes grandes oportunidades y posibilidades pero que estás en el lugar equivocado y muchas muchas veces eso es lo que lo que la gente no sabe y que a propósito esta vez traté de acumular de resumir en en varios de los de las columnas del libro y cuando hablas de esas columnas yo también por un lado estoy seguro por favor me corrija si estoy equivocado que hay algunas de las cosas que viste que se quedan dentro tuyo hay ciertas cosas que a veces vemos cuando estamos cubriendo cosas horribles que podemos compartir vamos a decir la superficie pero hay cosas que golpean tan tan profundamente pienso en imágenes mira nosotros te conocimos con Ricardo Brown cuando el terremoto de México de 1985 mira si ha pasado agua bajo los puentes ¿verdad? y yo tengo esa imagen de un estadio de pelota repleto de cadáveres a los que les habían puesto hielo seco alrededor te acordarás de aquellas imágenes fantasmagóricas con el humo del hielo seco empañando un poco lo que era la vista de los familiares que desesperadamente querían saber si estaba uno de ellos ahí y y de verdad mostrar un minuto a veces es mostrar tres horas por lo que representa el sufrimiento que sabemos le va a generar a mucha gente pero es parte de lo que de lo que hacemos ¿verdad? y nosotros también lo sufrimos claro y estoy recordando tus reportajes en Centroamérica que claro uno está totalmente lleno de adrenalina listo para reportar lo primero antes era complicadísimo enviar un reportaje desde Centroamérica o América Latina para acá y entonces estabas totalmente concentrado en eso pero el costo personal es altísimo me ha tocado seguramente tú tendrás tu cuenta pero me ha tocado estar en siete guerras afortunadamente nunca nunca en combate y la única manera de sobrevivir en lugares de conflicto es dejando a un lado tus sentimientos concentrándote en lo que estás haciendo y salir al aire y eso es lo único que importa pero hay un libro que estaba ojeando hace poco que dice que el cuerpo lleva la cuenta y efectivamente todos esos sentimientos que tú vas reprimiendo para poder salir al aire me tocó en Afganistán me tocó en Irak me tocó recientemente en Ucrania y en Israel todos esos sentimientos se van acumulando se van acumulando y luego nos pasa algo parecido yo creo Pedro a los soldados hay este síndrome de estrés postraumático en donde yo me di cuenta después de varias coberturas que que me había reprimido tanto lo que había sentido que al llegar a casa ya no podía sentir ni tristeza ni alegría estaba en un plano neutral espantoso en donde donde los sentimientos desaparecían porque el trabajo me había exigido algo y cuando llego a casa era otra cosa son esas cosas que voy contando te cuento rápidamente una anécdota cuando fui a Afganistán no me dejaron ir porque era muy peligroso entonces pedí vacaciones y me fui a Afganistán pero fue una verdadera estupidez me fui solo y al cruzar de Pakistán a Afganistán a ir hacia Torabora donde estaba Osama Bin Laden un muchacho de 15, 16 quizás un poco mayor llevaba un rifle en el auto donde me estaban llevando me lo apunta al cuello y me dice I am a follower of Osama soy un seguidor de Osama Osama Bin Laden y de pronto se me ocurre solo sacar creo que eran 15 dólares en billetes de un dólar de mi bolsa y al final le doy el dinero me hace así con el fusil y me deja ir son esas cosas que no salen al aire pero que al final te quedan grabados muchísimo más recuerdo por cierto tú escribiste sobre eso porque recuerdo esa anécdota y a veces uno yo no sé he pensado tantas veces le agradezco a Dios yo sé que estamos en distintas áreas en términos de de creencias yo agradezco que estamos vivos acepto esa lucha por salvar mi alma no te preocupes no pero agradezco que estamos vivos de verdad es el tipo de cosa que cuando piensas en ese rifle apuntándote es una fracción de segundo que el dedo de ese muchachito se mueva y aprieta el gatillo y son 15 dólares mi vida en Afganistán valía 15 dólares para un muchacho que nunca había visto un billete de un dólar y recuerdo efectivamente ese gesto con el rifle solo empujándome con el hombro hacia un lado para irme sin saber si al yo irme me iba a apuntar por atrás y sacar los 100 o 200 o 300 dólares más que llevaba encima así que agradezco contigo al igual quizás es la edad que ya estamos un poco más nostálgicos que tenemos más pasado que futuro y que ahora uno reconoce todo lo que ha vivido y lo poco que nos lo poco que nos queda yo te juro que quisiera tener como tú y como muchos fe de que algo iba a ocurrir o que algo va a ocurrir después los sacerdotes católicos donde yo estudié en la escuela primaria y secundaria nos golpeaban en las manos y en las nalgas pero nos aseguraban que iba a haber un cielo yo no tengo esa certeza de que va a haber un cielo de que voy a ver a mi papá de nuevo a mi hermano a mi perro a mi gata Lola si todo eso va a volver a existir que sería maravilloso pero no tengo esa certeza que tú tienes y que en realidad para mí es envidiable porque creo que se vive un poquito mejor sabes que con todo respeto a nuestros televidentes comparto yo estuve peleado con Dios muchos muchos años mi mamá fue la que me guió al catolicismo y mi mamá sufrió horriblemente con una enfermedad que la mató a los 34 años wow pero esa historia no me lo sabía entonces me peleé con Dios si claro como podía existir algo tan bondadoso tan misericordioso y que la luz de mis ojos se desintegrara en el marco de un sufrimiento horrible horrible ¿cuántos años tenías Pedro entonces? 14 14 y eso estoy seguro que te ha marcado y por ejemplo yo no tenía ni idea de eso y ahora me costaría mucho trabajo entender las gentes que te conocen saben que eres una persona muy alegre divertido que nos haces pasar un buen tiempo cuando trabajamos juntos pero pero ¿cómo llevas cargando esa pena? y tal vez mira yo sigo haciendo travesuras ¿verdad? pero ya hace tiempo ya hace a esta altura este septiembre va a ser 13 años que me reencontré que abrí una puerta y allí estaba a mi forma de ver Dios como ya cansado de esperar a ver que era lo que iba a ocurrir y me entregué a algo que me ha generado ser un poquito creo un poquito mejor pero pienso que mucho de lo que de las maldades de las travesuras de cosas que en algunos casos me festejaban y en otros buscaban tomar represalias en los lugares donde trabajaba son parte de un mecanismo de protección son parte de un sistema de defensa porque hay dolores que son de una magnitud tan inmensa que si no les echa por ejemplo la caricia de una sonrisa se hacen prácticamente insoportables claro y en eso también está no sé bien no recuerdo bien tu historia Pedro de cómo llegas a los Estados Unidos pero el hecho de ser inmigrante también hay primero estoy maravillosamente agradecido con este país que me ha dado las oportunidades que mi país de origen no me ha dado pero también hay esa nostalgia de cómo pudo haber sido la vida si no nos hubiéramos obligado a ser inmigrantes o sea yo de niño nunca le dije a mis papás yo quiero ser inmigrante yo les dije quiero ser astronauta y rockero y futbolista y muchas otras cosas pero nunca les dije que quería ser inmigrante y ahora que he estado regresando mucho a México tengo a mi mamá de 90 años y que sí que es maravilloso pero cada vez que me voy la hechu exactamente la hechu que en mexicano quiere decir la jefa y cada vez que me despido de ella temo que va a ser la última y bueno hay otra historia muy interesante yo creo que ella fue para mí la primer la primer rebelde y millones de mujeres rebeldes como mi mamá que en un momento dado dejó por ejemplo de hacerle el chocolate caliente a mi papá que era lo que más quería pero mi papá era como muy autoritario en eso siempre quería el chocolate de una forma con la espuma exacta sin que se cayera y cada vez que no le estaba así se la regresaba un buen día mi mamá dijo nunca más lo voy a hacer nunca más le hice el chocolate pero en fin son son gestos de rebeldía que millones de esos gestos me parece permitieron que llegara la primera presidenta en la historia de México son las mujeres mexicanas diciendo no más los hombres no pudieron ahora nos toca a nosotros Ritmo 95 y Mega TV se unen para darte el regalo de tu vida pues vuelven Los Mega 15 con Ritmo Cumples 15 este año pues este regalo es para ti vestido foto salón de fiesta y un party para 100 personas que no vas a olvidar nunca escucha la palabra clave cada 20 minutos y con ella inscríbete en Ritmo 95 punto com bueno continuamos entonces conversando con Jorge Ramos nuestro colega de tantos años con quien tuve el privilegio de trabajar hace décadas como decía al principio y tenemos mucho todavía por compartir aquí vamos Jorge le tienes miedo a algo a esta altura de la vida le tengo mucho miedo a los aviones tengo miedo a morirme tengo sí claro que sí eso me me asusta hemos estado tan cerca de la muerte tantas veces que eso me asusta no sé qué sigue tú sabes que últimamente me he metido en la astronomía no en la astrología en la astronomía y estoy absolutamente fascinado con con el hecho de que somos un pedacito de vida metido en una roca que le da vueltas a un sol que a su vez le da vueltas a dentro de una galaxia de billones de estrellas que a su vez está metido en billones de galaxias estoy no sé a esta edad me estoy realmente maravillado de esa increíble posibilidad de que la vida hubiera surgido en esta tierra estoy más metido más metido en eso pero sí tengo miedo a morirme y a convertirme en polvo celestial que no es precisamente lo más atractivo del mundo me encantaría me encantaría creer en la reencarnación sería precioso estar reencarnando en una y otra cosa pero de alguna forma lo hacemos me asusta esa idea de la eternidad me asusta terriblemente bueno pero te digo algo hay formas de reencarnar en vida porque tú no querías no tenías como misión en la vida ser inmigrante y de repente te transformaste en inmigrante y tuviste que acostumbrarte a la distancia a las ausencias a ciertos dolores que no eran parte de lo cotidiano y entonces de repente empezaste a escribir además de comunicarte por la televisión y empezaste un nuevo camino también de esa forma pudiste soltar muchas muchas cosas que he sentado frente a la cámara leyendo noticias no se podía hacer reencarnamos de distintas maneras si se quiere en esta misma tierra ¿no? Sí yo creo que sí y luego lo otro es que también la edad y las circunstancias del mundo se ha polarizado tanto que le he perdido miedo a ciertas cosas yo recuerdo cuando empecé a hacer el noticiero Univisión en 1986 yo no había entrevistado a ningún presidente jamás en mi vida no sabía leer el teleprompter Teresa Rodríguez a quien los dos queremos muchísimo me ayudaba a seguir en el guión de papel que tenía junto con una uña roja todas las palabras porque yo inmediatamente empezaba a leer el teleprompter y me perdía y ella me ayudaba a no perderme pero poco a poco le he ido perdiendo miedo al poder a los poderosos y entonces me puedo se me da bien hombre ir a las mañaneras con López Obrador en México y hacerle preguntas incomodar a Nicolás Maduro o ir incluso a una conferencia de prensa con con Donald Trump y que ya no me da miedo algo que quizás de joven me hubiera dado miedo ahora entiendo que ellos son seres humanos exactamente igual que nosotros y que como periodistas eso tú lo entendiste muy bien desde la época de S&N que como periodistas hay veces en que no podemos ser neutrales que debemos tomar partido tomar partido con la democracia con la libertad en contra de las violaciones a los derechos humanos en contra de las dictaduras eso tú lo entendiste muy bien desde un principio a mí me costó muchísimos más años entender bueno pero lo llevaste a la práctica de una forma espectacular porque recién utilizabas el verbo incomodar y me parece que te quedaste muy corto porque Maduro echaba humo contigo y así como como esa circunstancia muchas veces ha quedado claro que si tenías miedo lograste controlarlo de una forma magistral ¿qué te falta por hacer? me falta me faltan quiero pasar un poquito más de tiempo con con mi con mi mamá me falta me falta eso pero me falta recuperar algunos amigos que dejé en México te digo que estoy en épocas de de nostalgias pero digamos a nivel periodístico tengo clarísimo lo que me falta me falta la entrevista con el Papa tengo o sea esta posibilidad de hablar con el Santo Pontífice que debe estar más cerca del cielo que cualquiera de nosotros que me explique un poco todas estas dudas de las que hemos estado hablando y luego una maravilla que me ha ocurrido en la vida es que Carlota de 14 años la hija de Chiqui que ahora se convirtió también en mi hija y Carlota me ha metido en el mundo del reggaetón y en el mundo no te envidio entonces hace dos semanas me llevó a ver a Bad Bunny por segunda vez cosa que me pareció maravillosa y así que me falta entrevistar al Papa me falta entrevistar a Bad Bunny me falta entrevistar a Taylor Swift soy un Swiftie también de corazón y son esas cosas esas cosas que me faltan con los políticos me han tocado casi todos no extraño a ninguno pero si me falta esta otra parte un poquito más suave no hay nada como entrevistar yo creo a una persona cuando está en el tope de su profesión y creo que Bad Bunny y Taylor Swift y por supuesto el Papa están ahí mismos sin duda sin duda ya que mencionabas me causa muchas gracias lo de Bad Bunny porque mi esposa Raquelina quien tú conoces también muy bien le fascina la música pero vamos a decir que no es fanática de Bad Bunny ni nada por el estilo pero una de nuestras sobrinas es entusiasta y entonces fueron ahí a un concierto y era muy gracioso porque la crónica que tengo de lo que ocurrió en ese concierto es que mi sobrina estaba más tiempo distraída sacando fotos del público de forma rara y Raquelín bailando las canciones de Bad Bunny así que pero me las sé me las sé todas hay una que se llama Yo no me quiero casar Where she goes me sé El apagón hay Neverita en fin soy realmente me estoy convirtiendo en un conocedor de Bad Bunny acabo de escribir una columna sobre eso y nada me encantaría más que entrevistarlo pero a él no le interesa él él ha dicho Pedro que no le interesa explicarse que no le interesa que la gente lo entiendas y tiene una frase de filosofía que dice que me odia el que me odie que me quiere el que me quiera y creo que tiene muchísima razón tan joven creo que ha entendido perfectamente de lo que se trata y en concierto es maravilloso el control que tiene me tocó verlo en el Estadio Azteca en la Ciudad de México 80 mil personas el control que tiene del escenario y de los silencios es impresionante en un momento dado te juro que no me alargo llega se para en el concierto se pone una toalla encima una toalla negra o blanca y deja de cantar uno o dos minutos y nadie sabe qué está pasando y Bad Bunny está en meditación o respirando no sé qué pero ese control que tiene del escenario me parece extraordinario te digo además lo llevo a un territorio de algo que mencionabas al principio con lo espantosamente difícil que era transmitir información de un país a otro cuando trabajábamos como en mi caso de corresponsal y era completamente alucinante cómo hoy un ruido o un silencio de Bad Bunny por ejemplo se transforma en un eco que se escucha a lo largo y ancho del mundo en un instante y es el manejo impresionante de las redes sociales y cuando comenzamos tú y yo hace 30 o 40 años habría una o dos o tres cadenas de televisión y eso es lo que dictaba la agenda de lo que eran las noticias y de lo que era importante y ahora a través de las redes sociales cuando yo llego a las escuelas a hablar con estudiantes o a las universidades lo primero que les digo véanme bien porque soy un dinosaurio porque lo que yo les estoy pidiendo lo que tú y yo les estamos pidiendo Pedro es imposible o sea hacer una cita con nosotros a cierta hora para saber qué opinamos o qué ha pasado en las noticias es imposible nos levantamos con el celular sabemos todo lo que ocurre en el celular y yo sospecho de que si yo no tuviera presencia en las redes sociales hubiera desaparecido hace años eso lo dudo pero si ha habido un cambio brutal ha habido un cambio extraordinario y por ejemplo el streaming a nosotros en la televisión regular nos ha hecho ni que hablar en los canales pequeños independientes como el que trabajo ahora en Mega TV a Univision la ha golpeado pero se nota menos pero por ejemplo el demo famoso de 25 y 54 tres cuartas partes de esa gente está metida en el streaming sí y están desapareciendo estamos perdiendo audiencia mes con mes y esa audiencia claramente tú ves que se está yendo al streaming o las redes sociales el problema está en que todavía no sabemos cómo monetizar eso estamos en un periodo de crisis de absoluta transición en los medios de comunicación tradicionales y no sabemos cómo sabemos hacia dónde se está yendo la audiencia sabemos que tecnológicamente debemos llegar ahí con ellos pero lo que no sabemos es cómo monetizar eso y por eso es muy muy complicado todavía entender cuál va a ser el modelo de negocios que va a funcionar para los próximos 10 años te agradezco de corazón ah por cierto a ver te molesta si revelo algo que me no no lo que tú quieras antes de empezar la entrevista dale 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 que no hay uno no puede poner nunca límites a la entrevista no 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 es que él me contaba que una travesura que yo hacía muchos años atrás ahora ah ya ya cuéntalo cuéntalo es que yo decía todo el mundo trabajaba intensamente ahí entonces de repente yo tenía que ir a presentar un momento en que me tocó presentar el noticiero por ejemplo y yo decía bueno aquí voy a arruinar todo lo que ustedes han hecho durante todo el día y ahora yo les contaba que ahora yo hago lo mismo pero recordándote con mucho cariño cada vez que me toca hacer el noticiero en días particularmente difíciles que todo el mundo está con los pelos parados salgo a decirles muy bien gracias por el trabajo ahora voy a echarles a perder el trabajo de todo el día Jorge un abrazo gracias Pedro gracias por esta conversación te lo agradezco encantado súper refrescante y por decirte además una cosa independientemente de todo lo de información ahora me tocó a mí sentir una una caricia en el espíritu con esta conversación muchas gracias te lo agradezco mucho gracias lo mejor vamos bye